Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde está parado Los pongo a bailar la pelúa El que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un haduquen Y se extinguieron como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi pic Estoy en mi pic Estoy en mi pic Soy un rey, campeón, busca el tí Estoy en mi pic Estoy en mi pic Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie son escuelas Chequi morena, chequi Chequi morena, eh Baboni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito sabe cómo somos Nunca pido tenky Yo soy Coco, usted de baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi pic Cabrón Y voy a seguirle en mi pic Cabrón Soy un rey, campeón Busca el tí Estoy en mi pic Y voy a seguirle en mi pic Mírame Que tú qué Que tú qué No, no Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, ay, ay Ni voy a frontear, dale a ripi Cabrón, pa' que Ay, 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 ay Gracias.